Neo. Neo, ¿qué es que yo hago aquí y tú me vas a poner? Keanu Reeve. ¿Y ahora quién es ese? ¿O prefieres que te diga John? ¿John? ¿John qué? Wick. Ahora mismo estás medio desorientado, pero estás aquí con un propósito. Usted está confundido, yo me llamo John Kier y trabajo en la empresa que está hablando de Comanajevo. Pues ahora trabaja para mí. Sí, no me digas sin discutir salario. No sé si ya se ha fijado que usted era jabado de piel, capirro pura raza. ¿Cómo puede ser entonces que ahora esté blanco? Al parecer usted no ha oído hablar de los multiversos, ¿eh? ¿Multi qué? Está bien. Pues voy a obviar las explicaciones y te voy a presentar a una persona. Este es tu objetivo. Seguimos en revolución. Pero ese no es. Es más cingado de todos los multiversos. Y la mayoría del pueblo cubano seguirá apoyando esa revolución. Y para eso tenemos que seguir revolucionando dentro de la revolución. ¿Cuántas veces ha ido de revolución? Lo hubieron liquidado. ¿Tú estás seguro con otros multiversos? Tú no fuiste Larisa a Bacayado. Tienes una separación entre los 10. ¿Te pudo mandar un multiversos en el que se dejó choa en pleno juicio? Mala mía. Aquí no estamos jugando, estamos hablando de salvar un país. Así de sencillo. Mira. ¿Eso es mi perra? No es poco que antes de un güey, pero el cingado fue el que mandó a matar a tu perra para la p... No es tímida. No es Lahore. NoTr treatments de la croco. No. 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 No.